Hoy al mediodía, una reunión, un retiro de Juntos por el Cambio, ahí en Olivos, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se anticipa que se van a matar, a ver qué postura van a tomar en relación con este acuerdo, los radicales más permeables de aprobarlo, el PRO un poco más duro, y ayer, entre otros, José Luis Esperk adelantó que va a votar en contra de este acuerdo con el fondo en el Congreso. Lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Esperk? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿por qué va a votar en contra? Bueno, a ver, sí, es un título ese, pero acá lo que veo, como ocurre tantas veces en Argentina, como cordero nos llevan al deshuello a nosotros. ¿Usted sabe que acuerdo con el fondo el gobierno está desesperado para que se apruebe en el Congreso? Y los detalles no los tenemos todavía. No, no, detalles no. El acuerdo no se sabe nada. Solo sabemos que hay una baja de déficit programada de 2022 al 26, donde va a ser cero en el 26, y donde lo único que tenemos que hacer es una conferencia de prensa, una vergüenza, que lo único que tengamos, nosotros los diputados y senadores que por ley tenemos que aprobar o no el acuerdo con el fondo, sino la Argentina, los ciudadanos, una conferencia de prensa de 45 minutos del Ministro de Economía, para recordar con el fondo monetario, y algunos de los mismos que dicen que se va a prender fuego el país y no se acuerda con el fondo, no te dan un solo número. A ver, un acuerdo con el fondo es una cosa muy compleja. Son diez trimestres donde hay metas para cumplir en materia monetaria, en materia de reservas, en materia fiscal, donde en cada trimestre usted si cumple, el fondo le va a refinanciar los vencimientos, y si no los cumple, no. O sea, es una cosa complejísima. Yo creo que acá no hay ninguna preocupación por discutir qué vamos a tener que tratar en el Congreso, sino va a aprobar o no va a aprobar. Yo le diría, este acuerdo con el fondo, del cual tengo solo una conferencia de prensa del Ministro de Economía, me parece un marracho, un marracho total. Es pan para hoy y hombre para mañana. Yo lo que digo, desde el primer día, desde el 28 de enero, que el Ministro de Economía dijo que había un acuerdo con el fondo, y que el fondo dimite un comunicado diciendo que también hay un acuerdo, muestren el acuerdo, viejo. muestren el acuerdo ya, y ya van casi 15 días de que se anunció el acuerdo con el fondo, y no tenemos un solo número para ver un acuerdo con el fondo, que es complejísimo. Ahora, ¿puede cambiar esto, bueno, lo que se barajó desde anoche, por ejemplo, que vaya el Ministro Guzmán y explique lo que está negociando en el Congreso? Sí, claro, pero, a ver, ya llevamos dos semanas de demora en esto, casi dos semanas. Este viernes se cumplen dos semanas. Mañana. Por supuesto que sí, estamos a tiempo todavía, pero no para que el Ministro no venga a contar lo que ya se negoció, sino para ver qué está negociando y qué cambios hay que hacer en esa negociación. Porque si el Ministro viene y me dice, con documentos en la mano, que se están intercambiando con el fondo, carta de intención va, carta de intención viene, donde lo único que se va a hacer va a ser un ajuste de tarifas, y yo le digo, mira, Ministro, ese acuerdo está condenado al fracaso, cámbielo y ya, porque estamos a tiempo de cambiarlo. Me parece que hay que cambiar el foco de la discusión, realmente lo digo por bien de los argentinos, en lugar de si se aprueba o no con el acuerdo con el fondo, la discusión es hoy discutamos el acuerdo con el fondo que se va a firmar. Sí, ahí hay un punto que usted tiene razón, me parece, y es que lo único que ha trascendido hasta ahora es que va a haber un recorte de subsidios a la energía, nada más. Claro, eso es una vergüenza, a ver, que nos hagan creer, a ver, primero, yo creo que por las cosas usted tiene que pagar lo que las cosas valen, porque si no paga por las cosas lo que las cosas valen, usted tiene que hacer eso, que es lo que pasa con la energía. Así que yo soy el primero que le va a decir que a la larga los subsidios a la energía tienen que desaparecer. Ahora, eso es un tema conceptual, Ahora, que nos hagan creer el gobierno y el fondo humanitario que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía, no se están agarrando por tontos, por tarados, porque Argentina hace 60, 70 años que tiene, no problemas, dramas fiscales o médicos, y los subsidios a la energía comenzaron hace 20 años con mucho. Entonces, el problema del déficit fiscal está en el brutal tamaño del Estado, lleno de ñoquis, de tranza, de chantas, las empresas deficitarias, pensiones por invalidez, como si hubiéramos tenido una guerra atómica de una Argentina, ministerios que sobran a nivel nacional, provincial y municipal la patada, o sea, ahí está el problema del tamaño del Estado que provoca déficit. Además de que se agregó en los últimos 15, 20 años los subsidios a la energía. Ahora, ¿no es un problema grave para el país no acordar con el Fondo Monetario Internacional? A ver, es gravísimo para Argentina no acordar con el Fondo Monetario Internacional antes del 21, 22 de marzo, que hay grandes vencimientos. A ver, es gravísimo para Argentina que usted firme un acuerdo que se le cae a los tres trimestres. Todo es grave. Todo es grave. Por eso estamos discutiendo mal el acuerdo con el fondo. Estamos discutiendo solo si se va a aprobar un acuerdo o no acuerdo, cuando lo que hay que discutir es qué acuerdo Argentina necesita para no entrar en default. El 20 de marzo para no entrar en default a fin de año. Tiene que firmar un buen acuerdo con el fondo. Y eso no se está discutiendo. Se está discutiendo si se aprueba o no se aprueba un acuerdo del cual se sabe muy poco, además. Sí, bueno, y además tenemos unas discusiones sintomas también dentro del Frente de Todos. Claro, además, por si fuera poco, después de la renuncia de Máximo, donde está Cristina detrás, donde ahí seguramente no han perdido 25 o 30 votos, de una bancada gigante de más de 120 por lo menos que tienen, han perdido seguramente votos por la renuncia de Máximo. Pero insisto, está mal enfocada la discusión argentina de discutir si se aprueba o no un acuerdo con el fondo. Cuando no se sabe a ciencia cierta qué acuerdo vamos a aprobar o no, y cuando además el gobierno nos ha hecho perder a los argentinos dos semanas, donde se podría haber estado discutiendo las cartas de intención que se están mandando entre el fondo y el gobierno acerca de lo que se va a firmar. Porque cuando comienzan las negociaciones, empiezan a enviar cartas de intención, va cartas de intención, viene, memo va, memo viene, va a ir ajustando el taller. Bueno, nosotros deberíamos de haber estado involucrados como diputados y senadores de la nación en esto desde el primer día, porque así lo manda la Constitución, inciso 7, artículo 75, no solo por la ley que se sancionó el año pasado, que obliga a que los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso. Eso hubiera sido lo serio, lo profesional, lo riguroso. No, que nos digan el 28 de enero en una conferencia de prensa que hay un acuerdo con el fondo y nos mandan el acuerdo con el fondo un día antes del gran vencimiento del 20 de marzo. Eso no es serio. ¿En qué contexto económico está observando usted, se está además dando esta discusión? Sí, es muy complicado. La inflación viene galopando fuerte, está en alrededor del 4%, lo cual es una inflación de arriba del 60% anualizada, con una pobreza creciente, con un gobierno geopolíticamente razonando para el traste, que es esto de que ahora las nuevas relaciones carnales son con países con cristianilidad cercana a cero en todo lo que hacen, países fascistas políticamente hablando, la verdad, la cosa... En el medio de la negociación con el fondo, nosotros hablando de Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el principal asesorista del fondo, involucrándonos en un viaje a Ucrania, cuando están a punto de entrar en guerra, a Estados Unidos y Rusia por Ucrania, era un desastre geopolíticamente. Además, el desastre de inseguridad en Argentina, como lo estamos viendo todos los días, y la pandemia productiva económica que significa este gobierno, donde ahora han vuelto a apretar la tuerca sobre los dólares para importar, que están llevando al cierre un montón de empresas, porque no tienen insumos para reproducir, un desastre. Está siendo un desastre en la economía. Sí, bueno, el punto central, sobre todo pensando en la gente, es la inflación. El tema dramático para la gente, yo le diría, son dos, tres. Dos económicos y uno que no es económico. Los dos económicos son la inflación y la falta de trabajo, y el no económico es la inseguridad. Nos están matando como bichos, por la calle, por un celular, por un auto, por nada, por nada. Con situaciones de violencia, como se han mostrado últimamente en los que viven, es tremenda, contra hasta dos personas mayores, enfasadas, amenizadas, por delincuentes. Sí, eso es una experiencia que vivimos a continuación también acá. El aguro es inseguridad, inflación, que impide que la gente llegue a fin de mes y trabajo. Sí. Bueno, ¿y qué debería hacer el gobierno que no está haciendo para combatir la inflación? La inflación es un fenómeno monetario, como el precio de la papa. Cuando sobra la papa, cae el precio de la papa, y el poder de compra de la papa al caer, compra menos manteca, menos fideos, porque cayó el precio de la papa. Con la moneda pasa lo mismo. Si hay más oferta que demanda de pesos, la capacidad de compra, como con la papa, los pesos va a caer, y eso es la inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer para combatir la inflación? Emitir menos dinero, y simplificar el déficit fiscal, y generar algo de credibilidad en la Argentina, porque acá hay mucha demanda de pesos. Entonces, en materia de credibilidad de demanda de pesos, Argentina no debería, de hecho, ser el marracho subactual de Fernández, haciéndose el uso en Rusia, y el chino en China. Eso no es bueno para la Argentina. Eso no genera confianza en la Argentina. Culfas, una bestia bruta, la verdad, debería no hacer lo que está haciendo en materia de control de los dólares, cuando importan. Si hay empresas que necesitan importar insumos para poder producir, ¿cómo se lo va a impedir? Y en materia de oferta de peso, y bueno, hay que achicar el déficit, sin duda. Ahora, el achicamiento del déficit no es solamente bajar subsidios, es reducir superestructuras, echar no, y señor, que empieza a deficitaria, con participación condicionada a los gastos federales que hacen las provincias, y por ahí. Ahora, lo que sí da toda la impresión es que se licuó rápidamente el efecto que había logrado el gobierno con el anuncio del acuerdo con el fondo, ¿no? Primero desde el punto de vista político y después también desde el punto de vista económico y financiero, digamos, lo que fue la reacción de la bolsa en estos últimos días también. Bueno, por eso yo insisto que no tiene sentido discutir si va a haber acuerdo con el fondo, no, sino discutir qué acuerdo con el fondo, qué vamos a acordar con el fondo, si no sabemos nada de la acuerda con el fondo, o sea, los dos, tres, y esto es lo que está pasando, cuando arrancamos la charla y usted me preguntaba ¿va a haber acuerdo? ¿va a firmar el acuerdo? ¿usted va a aprobar el acuerdo? ¿y qué acuerdo? mire, mire como sea, el hecho ya se ha licuado ya a quince días el anuncio que hizo el gobierno el 28 de enero es porque justamente es mamarracho el acuerdo con el fondo, por eso, a probar este mamarracho estamos discutiendo, si volteamos hoy, si no lo probamos y faltamos en cinco meses, por eso hay que discutir otra cosa, hay que discutir el acuerdo con el fondo, con el seno donde corresponde que es el congreso, ¿no? Bueno, veremos a ver si efectivamente se concreta esto que se está anticipando que puede ir Guzmán al congreso, en definitiva, eso puede despejar, bueno, insisto, puede despejar muchas dudas. Es que está, es lo que corresponde, es lo que corresponde, es lo que corresponde y está bien que el gobierno lo haga, lo felicito si lo hace, después veremos qué es lo que dicen en el congreso, pero tiene que ir. De hecho, de hecho, de hecho, yo presenté un pedido de informe al ministro de Guzmán sobre el acuerdo con el fondo ese 10 días. Bueno, ahí se cortó justo, ¿espero que está ahí? Sí, estoy, estoy, estoy. Justo se cortó, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muy buen día. tenga buen día. José Luis Esparto.